Todo casi listo para el evento final de la convención, pero a tres días de su término el organismo le llueve sobremojado a raíz de una nueva controversia. El vicepresidente Hernán Larraín Mate denunció que la mesa de la convención cambió en el documento final parte de un artículo que ya había sido rechazado por el Pleno. En el texto se modificó la expresión pueblos y naciones preexistentes al Estado por pueblos y naciones indígenas. En un hecho abusivo y antirreglamentario, la mesa de la convención modificó el texto final. En algo que se escapa absolutamente de sus facultades. La denuncia abre una inmediata polémica en la convención. Me parece que la mesa directiva ha obrado en uso de sus atribuciones y facultades. La norma que ellos aluden dice que la mesa puede interpretar el reglamento cuando hay contradicciones o cuando hay normas que en alguna medida son oscuras. Acá no hay nada oscuro. La norma fue aprobada por el Pleno con dos tercios, no hay ninguna duda de ello. Desde el Partido Socialista, si bien señalaron que la mesa tiene atribuciones para realizar el cambio en el texto, criticaron lo que a su juicio es un error político. Dice que el problema es político y evidentemente cuando los tiempos están sensibles, no fue una buena decisión en términos políticos. Los análisis políticos, por cierto, que pueden tener muchas más capas y eventualmente podríamos haber realizado las formas de una manera distinta. Quizás si tuviéramos un espacio distinto de tiempo podrían haber conocido estas cosas del Pleno. Por lo ocurrido, algunos pidieron que el texto final sea entregado a los convencionales antes de la ceremonia del lunes. Ojalá antes de la ceremonia de entrega formal al presidente de la República del texto se pueda compartir el texto oficial para efectos justamente no de criticar, sino de advertir eventuales errores u omisiones. De la mesa señalan que la versión final del texto solo sería entregada este mismo lunes cuando llegue a las manos del presidente Gabriel Boric.